Hablemos de Comalcalco, ya hemos revisado también qué ha ido sucediendo con los distintos municipios, han ido tomando medidas. Ya dimos a conocer que en el caso del Estado, en términos generales, la Administración Estatal va a dar a conocer hoy a las seis de la tarde su anuncio sobre las nuevas medidas al entrar en México a la etapa trece por esto del coronavirus. En Comalcalco, ¿qué está sucediendo? Vamos con la alcaldesa Lorena Méndez, está ya en la línea telefónica. ¿Cómo está? Buenas tardes, les saludo. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, por acá muy bien, gracias a ellos. Bueno, pues cuéntenos si es tan amable, ¿qué es lo que están haciendo en Comalcalco? ¿Me hablan ahí de nuevas medidas a propósito de la movilidad, del tránsito, pues? Este, mire, hemos estado trabajando intensamente para promover con la población la jornada de sana distancia y las medidas higiénicas. Ha costado un poquito de trabajo porque, pues, como el virus no se ve, la población como que aún no cree las dimensiones de lo que nosotros podemos tener de contagios si no tomamos esta medida de sana distancia. El día de hoy nosotros implementamos el cierre de todo el circuito que nos lleva al mercado público, 27 de octubre. Este, estamos llevando un control, sobre todo la invitación a la población para que no acudan a los mercados personas que no tienen actividades, este, pues, prioritarias que desarrollar, que no se acerquen, este, los adultos mayores, los grupos de riesgo adultos mayores, mujeres embarazadas, niños, personas que tengan alguna enfermedad, este, crónica, este, estas medidas las estamos implementando con la dirección de tránsito y la dirección de seguridad pública, que haya un orden, se permite el acceso de los vehículos al estacionamiento, pero, este, de manera gradual. Y, sobre todo, también se les está pidiendo que, este, pues, no tengan, este, que no vaya la familia completa a hacer la compra, sino que si se tiene la necesidad de ir al mercado porque hacen falta los alimentos, pues, que solamente vaya una sola persona. No se va a permitir el acceso a más personas. Y van a tener un tiempo de 40 minutos para realizar su compra. Oiga, Lorena, ¿y qué va a pasar con estas medidas que va a anunciar el gobierno del estado? Es decir, ustedes tendrían, tal vez, que ajustarlas también si sube el grado de exigencia de parte de la administración estatal. Sí, por supuesto, estamos, todo esto fue de manera gradual, fase 1, fase 2, el día de hoy se anuncia que estamos entrando a la fase 3. Entonces, hemos estado también haciendo conciencia a través del perifoneo de que entrar a la fase 3 implica que ya se desconoce de toda la población que está en movimiento quienes pueden tener el, portar el virus. Y, este, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es evitar que la gente se siga moviendo. Si la gente se mueve, lleva el virus a casa y corre el riesgo la familia de contagios. Y, sobre todo, lo que se ha venido diciendo, que lo que se busca es, digo, contagios van a haber, pero lo que se busca es que los contagios no sean masivos, sino que se pueda ir controlando de tal forma que el sistema de salud también tenga la capacidad de poder atender a la población que, este, al adquirir este virus se pueda complicar y puedan estar graves o muy graves. Entonces, nosotros, por supuesto, que vamos a respaldar, este, las acciones que se van a dar a conocer el día de hoy por la tarde. Y, este, pues, no lo hacemos en el ánimo de molestar, no lo hacemos en el ánimo de dañar a nadie, sino lo hacemos porque es nuestra obligación garantizar la salud de la población. Y, por eso es que estamos llevando a cabo todas estas medidas para que podamos, repito, tener un control sobre la propagación de la enfermedad. El gobierno estatal también inició ya, había anunciado previamente que iba a dar apoyos, o que los está dando, pues, los municipios son autónomos, también tienen su suficiencia presupuestal. ¿Están haciendo algo ustedes en cuestión alimenticia? Sí, mire, nosotros, este, hemos estado trabajando con un programa de subsidio a la alimentación, con una despensa que tiene un costo de doscientos veintiún pesos. El gobierno del municipio, el gobierno del municipio subsidia ciento cuarenta y un pesos y el beneficiario aporta ochenta pesos. Este programa nosotros lo implementamos desde el día veintitrés, que inició la segunda fase. Nosotros nos programamos porque estas despensas, nosotros tenemos el contrato con Diconsa. Y Diconsa, de acuerdo al abasto, nos informó que solamente nos podía abastecer en ese momento cinco mil despensas semanales. Y, este, después que regresamos de los días de la Semana Santa, nos empezaron a abastecer de diez mil despensas semanales. Este programa, desde luego, nosotros, este, lo vimos de que iba a impactar todo el tema de los negocios y de todas las actividades no esenciales que se estaban, este, que se estaban, este, limitando. Por eso, el programa no es para un sector específico, sino la decisión que tomamos es que fuera para todas las familias que así quisieran hacer el tener este, este apoyo. La indicación fue que se visitara de casa por casa para evitar también la movilidad, que se visitara de casa por casa y que las familias que así lo quisieran fueran beneficiarias de este programa. A la fecha de hoy, nosotros llevamos entregadas treinta y tres mil despensas en setenta y siete localidades. Nuestra meta es atender a cincuenta y un mil familias con, este, una, repito, una despensa de este tipo. Subsidiada, donde el gobierno municipal aporta ciento cuarenta y un pesos y el beneficiario ochenta. ¿Y hasta cuándo, hasta cuándo van a darlas, es decir, hasta dónde les alcanza el presupuesto? Este, mire, este, el presupuesto para este programa es de once millones de pesos. Para el programa de las cincuenta y un mil despensas subsidiadas. Aparte, vamos a implementar o estamos implementando otro programa a partir del próximo sábado, que es para las familias que se encuentran en pobreza y pobreza extrema. Grupos vulnerables, adultos mayores, discapacitados, mujeres, viudas, familias en extrema pobreza. Tenemos un padrón, nosotros tenemos localizada también, independientemente de los datos del INEGI, que señalan que el cincuenta por ciento de la población se encuentra en pobreza y pobreza extrema. Nosotros igual tenemos la información, tenemos un censo de las familias que están en esta condición y a partir del sábado vamos a empezar a entregar, aquí pedirle a la población que nos tenga, quizás en estos tiempos se oiga mal decir que nos tenga paciencia, pero no depende de nosotros. Porque esto es, pues la empresa ya sea la otra empresa que nos va a sustituir el otro contrato, es su capacidad de abasto que tiene. En este caso nosotros vamos a distribuir 25 mil despensas gratuitas, donadas a 25 mil familias. De igual forma, a través de la organización se llevará a cada una de las familias que estén en condición de pobreza y pobreza extrema. Aquí nosotros vamos a invertir 7 millones de pesos. En estos dos programas nosotros estamos invirtiendo 17 millones de pesos y vamos a atender, repito, con las despensas subsidiadas a 50 mil familias y con las despensas donadas a 25 mil familias que son las de pobreza y pobreza extrema. Muy bien, pues Lorena, ya ha pasado este anuncio al aire. Estamos atentos también del anuncio de esta tarde del gobierno estatal y para conocer el ajuste que se puede hacer en el caso de Comalcalco. Le envío saludos y seguimos atentos. Muchas gracias, muy amable. Muy buenas tardes, son las 2 con 18, vamos a otra pausa, seguimos con ustedes. Hay quienes no se están quedando en casa. No los ves, pero puedes sentir su generosidad y valor.